Enelar llega a su puerta con facturación en sitio. ¿Qué es facturación en sitio? Es la nueva forma de recibir su factura al instante y verificar el detalle de los valores facturados por el consumo mensual de energía. Con procesos innovadores seguiremos manteniendo una relación de transparencia y confianza con nuestros clientes y usuarios. Más información en www.enelar.com.co. Enelar, energía que humaniza el desarrollo. Canciller colombiano analizó la crisis humanitaria que se presenta en esta zona de frontera por el ingreso de personas de nacionalidad venezolana. Ministerio de Salud asignó 1.200 millones de pesos para el sector salud. Al departamento de Arauca llegó el canciller de Colombia, Carlos Olmes Trujillo, para analizar la crisis fronteriza que se vive en esta zona de frontera por el ingreso de personas de nacionalidad venezolana a territorio colombiano. Quiero informarles que nos reunimos con un grupo de migrantes venezolanos. Tuvimos oportunidad de escucharlos, de hacerles preguntas, de precisar la situación que están viviendo y naturalmente de tomar a raíz de ese diálogo unas decisiones de gestión adicionales que deben conducir a aliviar la situación por la cual atraviesan. El canciller de los colombianos se reunió con el gobernador de Arauca y con los siete alcaldes del departamento de Arauca para conocer de fondo la crisis fronteriza y la de seguridad. Señor gobernador, como usted lo sabe, nos reunimos con usted, con varios alcaldes del departamento. Es importante señalar que en esa reunión se tomaron en esencia algunas informaciones y se hicieron reflexiones y se recibieron solicitudes relacionadas con la ola invernal, con asuntos vinculados con la situación de seguridad y por supuesto que tratamos con el señor gobernador y con alcaldes del departamento materias relacionadas con la crisis migratoria proveniente de Venezuela. El Ministerio de Salud asignó 1.200 millones de pesos para el sector salud del departamento de Arauca para atender a los migrantes venezolanos. Es muy importante anunciar a esta comunidad que el señor viceministro de salud dejó conocer, cosa que me complace naturalmente transmitirles, que dentro de un proceso de asignación presupuestal que se hará para ir solventando este asunto relacionado con la crisis migratoria, se ha asignado al departamento de Arauca para su sector de salud 1.251 millones de pesos, apreciado gobernador y muy queridos alcaldes. El gobierno nacional continúa gestionando recursos a nivel internacional para atender la crisis migratoria. Inmediatamente después de esta reunión estaremos reuniéndonos con el puesto de mando unificado para tomar algunas decisiones adicionales y haremos también un recorrido al Puente Internacional José Antón López y al Malecón. Aprovecho además para insistirles en que continuamos adelantando gestiones regionales y gestiones internacionales porque solos no somos capaces, no tenemos capacidad presupuestal ni capacidad institucional suficiente para hacerle frente a esta crisis migratoria. El gobierno nacional buscará a nivel internacional recursos para que se cree un fondo humanitario de emergencia. Seguimos tocando las puertas del mundo para que se integre un fondo humanitario de emergencia a fin de que ello permita hacerle frente con mayores capacidades a la atención de la crisis migratoria proveniente de Venezuela y seguimos insistiendo en la urgencia de que se designe un alto funcionario dentro del marco de Naciones Unidas cuya tarea sea coordinar la acción multilateral en nuestro país pensando por supuesto en el impacto regional. El ministro de Relaciones Exteriores anunció su viaje a Ginebra para adelantar una reunión con organizaciones de migraciones También puedo anunciar que estaré viajando a Ginebra para adelantar reuniones con la Organización Internacional de Migraciones con el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados También me voy a reunir con la señora alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Y también tendré una serie de reuniones la próxima semana en la Unión Europea para efecto de plantear la urgencia de la ayuda internacional, explicar la situación y naturalmente dar cuenta de lo que es la posición del gobierno del presidente Duque con respecto al acuerdo que fue suscrito con las FARC en el gobierno anterior. El canciller no pudo viajar a la vereda de Pajarito, Narauquita donde se presentó una incursión militar por parte de las fuerzas militares venezolanas por el mal tiempo en el departamento de Arauca.